¿Qué es el uso de la marca combinada ILAC con el símbolo de acreditado? ONAC cuenta con diversos reconocimientos internacionales de acreditación, lo cual permite que los certificados o resultados emitidos por nuestros OEC acreditados sean aceptados en más de 100 países. La emisión y gestión de dichos reconocimientos es efectuada por cooperaciones y foros regionales y mundiales de acreditación, específicamente los acuerdos pertinentes a los servicios de evaluación de la conformidad relacionados con laboratorios son gestionados a nivel global por la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios ILAC. ONAC es firmante del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo MRA de ILAC desde el año 2014 y gracias a los acuerdos suscritos con esta cooperación, los organismos que prestan servicios de laboratorios acreditados por ONAC pueden hacer uso no solo de nuestro símbolo de acreditado, sino también de la marca combinada ILAC-MRA. Si eres una vez acreditado en los alcances cubiertos por ILAC y quieres hacer uso de esta marca, lo único que debes hacer es solicitar la autorización ONAC para hacer uso de ella siguiendo estos pasos. 1. Enviar una comunicación con la solicitud formal de autorización de uso de la marca ILAC-MRA a onac.org.co 2. Adjuntar un ejemplo del uso que harás de la marca y el listado de aplicaciones en donde la incluirás. 3. Si todo está correcto, ONAC te enviará un acuerdo que deberás firmar. De lo contrario, te indicaremos si debes realizar alguna corrección o ajuste. 4. Por último, con el acuerdo firmado, te enviaremos los archivos de la marca ILAC-MRA. Recuerda que las condiciones de uso de la marca ILAC-MRA están contenidas en el documento ILAC-R705 de 2015. Reglas para el uso de la marca ILAC-MRA. Disponible en ilac.org. Reglas para el uso de la marca ILAC-MRA. Reglas para el uso de la marca ILAC-MRA.